...frente a la Junta Nacional de Justicia, a la ley del crimen organizado y a otra clase de normas como la de la deshumanidad, ahí sí hay prisa, ahí sí hay premura. Entonces ni uno ni otro es que se mueve, ni el Congreso ni el Ejecutivo se mueve. ¿Qué te puedo decir? Lamentablemente no es lo que uno quiera, son los votos que uno debe tener para poder aprobar y agilizar algunos proyectos. ¿Pero en qué está pensando el Congreso entonces? El Congreso es lo que de alguna u otra manera muchas congresistas y congresistas se han pronunciado por el incidente de Condor Canqui. Tengo entendido que por eso, a raíz de eso es que ha nacido la censura, pero todavía no se deciden algunos colegas en firmar la censura. Entonces por eso es que mientras que no tienes de los votos, lamentablemente no puedes meter la censura. ¿Y por qué creen que sea eso? Bueno, yo me imagino porque algunos están en sus provincias y otros porque se juntó, como te vuelvo a repetir, la semana de representación. Pero yo me imagino que esta semana ya deben estar presentándolo, porque eso ya está desde a la semana nomás que salió la denuncia de Condor Canqui, que estaba corriendo esa censura. Claro, y precisamente ya sea semana de representación, algún viaje de representación, se ha conocido en estos días que hay congresistas como Roselia Murús, como Patricia Chirinos y otros que tienen lujos en sus viajes, gustan de la buena bebida, la buena comida, la buena estancia. Yo no sé si a usted eso le parece bien. Mira, si es real lo que están diciendo, sería muy grave. Yo te lo digo por qué, porque cuando tú viajas fuera del país a representar a tu país, vas con ideas concretas, porque qué es lo que vas a traer de ese viaje, qué soluciones o qué expectativas. Pero si es un viaje, de alguna u otra manera, que no te digo que esté mal, cualquier cosa que tú quieras gastar fuera de lo que no es y no está permitido, hazlo con tu plata, no con la plata del Estado, porque de alguna u otra manera se vería mal. Yo no creo, y te lo digo así sinceramente, yo dudo de que ellas hayan, por conocimiento propio, porque las conozco, que hayan pasado como han manifestado en la realidad. Usted no cree. No, no, es que ¿sabes por qué? Una, porque el Congreso no te lo acepta, el Congreso solamente cuando tú viajas es el hotel, la comida y el pasaje, nada más. Pero se ha visto a... Si por ahí ves que tú quieres tomar, te cuesta a ti. Entonces yo creo y quiero pensar de que de alguna u otra manera se le ha pasado esa boleta, pero de que ella haya puesto sería algo tonto porque va a ser cuestionada. Se le pasó la boleta. Yo quiero pensar que se le pasó la boleta, ¿sabes por qué te digo? Porque todos saben, todos saben, los congresistas que ya tienen, que en este caso como ella como presidenta sabe que el tema del licor no lo acepta. No te digo que esté mal que se haya tomado una copa de vino o una cerveza, pero eso sabe que lo tiene que pagar con su plata. No puedes meterlo en los gastos que te dan y segundo, no lo puedes meter todavía para facturarlo porque sabes que de alguna u otra manera el Congreso te lo va a rechazar. O sea, yo por eso te digo, pienso de que ha habido un error y a la hora de que ha pasado esa boleta se ha traspapelado. Quiero pensar así. En todo caso la que tendría que decirlo sería ella, ¿no? A Murús, que también tenía consumos de ese tipo, cambió su vuelo de Nueva York a Miami porque dice que ahí tiene familia y todo lo demás, costando algo como 305 dólares. Ella dice que lo pagó con la plata, pero los documentos que ha mostrado, punto final, no dicen eso. Entonces, cambiar el tiquecito del avión, que no es poca cosa, son 305 dólares, repito, eso no está bien. No, eso sí, definitivamente eso sí es malo, bueno, porque ¿cómo vas a de alguna u otra manera gastar cuando tú tienes un viaje de ida y vuelta? Si tú quieres hacer un cambio, eso tiene que costarte, como te lo vuelvo a repetir, cualquier... Gracias por ver el video. Gracias.